Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo una partida entre Arjun Erigaisi vs Praak Naranda Dos pesos pesados, dos grandes jugadores de la India que están demostrando un nivel impresionante Pero en esta partida vamos a ver como Praak no logra aguantar los golpes del gran Erigaisi Sin más veamos la partida que empieza con C3, tratando de sacarlo de las líneas teóricas ya que C3 no es una jugada habitual para empezar en ajedrez E5, simplemente controla el centro, C3, C6, D4 golpeando rápidamente en el centro Parece que estamos jugando posiciones de peón de rey, donde ya estamos colocando presión en el centro E por D4, caballo por D4 centralizando el caballo y caballo F6 Ambos jugadores han desarrollado sus caballos de la manera que ellos consideran mejor Alfil G5, ya Arjun Erigaisi aprovecha para clavar el caballo y de esta manera poder crear amenazas como caballo D5 o caballo E4 en algunas posiciones Alfil C5, simplemente Praak desarrolla una pieza ganando un tiempo sobre el caballo E3, Arjun Erigaisi mantiene el caballo en el centro, no quiere moverlo y a su vez trata de darle vía a su alfil de casillas blancas H6, Praak le pregunta a ese alfil que quiere hacer, si quiere cambiarse o en este caso jugar alfil H4 Que quiere mantener la presión sobre la diagonal Parece que a la máquina no le gusta, le gusta más alfil por F6 y dama por F6 Pero aquí parece que las negras presionan muy bien en el centro y no es tan claro que las negras consigan mucho contrajuego Así que por tal razón se jugó alfil H4, bastante lógica Y Praak aprovecha y juega en roque corto, poniendo ya en seguridad su alfil Ahora Erigaisi aquí rápidamente empieza las acciones Vean que es muy interesante porque todavía no saca su alfil de casillas blancas y todavía no enroca Esto ya es un ajedrez muy muy avanzado Y hace caballo F5, jugada interesante que busca plantear amenazas ya al enroque enemigo Aquí Praak juega D5 una jugada natural Gana un tiempo sobre el caballo y al mismo tiempo gana espacio sobre el centro Pero Arjun Erigaisi juega dama F3, lleva más piezas al ataque y además defiende el caballo No solo eso, sino que también presiona sobre el punto D5 Recordemos que el caballo F6 está clavado por el alfil de H4 Antes de continuar con la partida no olviden darle like al video De suscribirse si no se han suscrito para no perderse ningún contenido del canal Y sin más, vamos a ver la partida que va a estar muy interesante Caballo E5 juega Praak Naranda, hasta ahora está jugando muy normal Está ganando tiempo sobre las piezas enemigas Pero aquí Arjun Erigaisi le mete caballo por H6 Ganando un peón Ya que si Praak juega G por H6, vendría dama por F6 Y aquí el blanco estaría ganando en la apertura Debido que el rey está muy expuesto, estamos presionando el caballo Y estamos presionando el peón de H6 Aquí el cambio de damas es obligatorio Por esa razón después de caballo por H6 Praak juega rey H7 Que amenaza ganar el caballo o la dama que todavía sigue atacada Aquí Erigaisi juega dama F4 Sigue manteniendo la presión sobre el caballo de F6 Y también pone presión ahora en el caballo de E5 Ya que las negras a pesar de que tienen un gran desarrollo Están teniendo demasiados problemas en la apertura Debido a que la iniciativa blanca es muy fuerte Alfil D6 juega Praak Defiende su caballo Amenaza la jugada caballo D6 ganando la dama Así que Erigaisi juega dama G5 Siempre jugando por las casillas negras Para mantener la presión sobre el caballo de F6 Recordemos que si Praak toma el caballo de H6 Simplemente tomaríamos nosotros el caballo de F6 Y queríamos con peón de más Así que Praak para quitarse esa molestia De la clavada que está poniendo las piezas blancas Juega dama D7 De esta manera lo que busca es jugar caballo E4 Sin que se produzca algunos cambios de dama O que se pierda calidad Porque el caballo no se podía mover Y aquí Arjun Erigaisi hace una jugada de espera Y hace H3 La idea de H3 es controlar la casilla G4 Para su beneficio Vamos a ver que aquí esta jugada es muy importante Y vamos a ver que Praak no logra dar con la siguiente jugada Y aquí hace H3 es la jugada caballo E4 Mala jugada Sabemos que será el plan de Praak Atacar la dama y cambiar algunas piezas Ya que las piezas blancas están creando una gran presión Sobre el enroque enemigo Aquí la mejor jugada era caballo G6 Atacando el alfil de H4 Pero después de alfil D3 parece que las blancas todavía sostienen su posición Y el rey parece muy expuesto Aquí las negras tienen que jugar con demasiada precisión Pero como ya les comentaba caballo E4 fue la jugada Y después de caballo por E4 D por E4 Vino caballo G4 Y la idea de las blancas es cambiar el mayor número de piezas Debido a que tienen un peón de más Las negras no han logrado conseguir compensación por el desarrollo tan rápido que habían tenido En cambio las blancas han logrado conseguir un peón con ese ataque feroz que se han mandado Así que Praak Para evitar los cambios de piezas fue a caballo G6 Porque no puede entrar en un final Donde probablemente Eric Geissi va a apretar con todo Y ahora Eric Geissi hace una jugada que es dama H5 Que no es muy precisa Según la máquina A la máquina le gustaba más alfil C4 Con la idea de dama H5 Ya que después de rey G8 vendría dama por G6 Ganando una pieza Pero dama H5 lo que pasa es que pierde un poco la iniciativa Pero es que acá Eric Geissi tiene una idea muy interesante Que para la máquina no es tan increíble Pero desde el punto de vista humano Viendo que el tiempo de Praak ya son 2 minutos Le cuesta ya encontrar las mejores jugadas Y hace alfil F6 Una idea interesante que vamos a ver a continuación Lo primero es que G por F6 no es posible Porque viene caballo por F6 ganando la dama Así que aquí la mejor jugada es dama F5 Buscando el cambio de damas Ya que después de dama por F5 Alfil por F5 A las blancas no les queda más remedio que jugar alfil C3 Porque ya el ataque no es muy fuerte Ya que las damas se han cambiado Tal vez Praak no quería entrar en esta posición Pero esta es la mejor continuación para sostener con piezas negras Pero es entendible ya solo le quedaban 2 minutos Y alfil F6 es una jugada muy interesante Aquí Praak juega dama A4 La verdad esta jugada no tiene mucho sentido La única idea que yo le encuentro es comer el peón de C2 O tal vez buscar contrajuego con alfil B4 Pero ya en esta posición ya Praak está condenado Porque vino la jugada caballo H6 Duro golpe Durísima jugada No podemos tomar peón por caballo Porque vendría dama por H6 Y el mate es inevitable ¿Qué otra opción tenía Praak en estos momentos? La verdad es que no tenía muchísimo Porque después de rey H8 O rey H7 Que es lo mismo Vendría caballo por F7 Hake Rey G8 Caballo H6 Hake Todo esto es totalmente forzado Rey H7 Caballo F5 Hake Rey G8 Y dama por G6 Amenazando Hake mate Que es imparable A pesar de que las negras entreguen mucho material Este mate no se puede detener Una línea podría ser Torre F7 Defendiendo Pero simplemente caballo H6 Ya sentencia la partida Ya que si Rey F8 Viene Hake mate Y si Rey H8 Vendría la jugada Caballo por torre Rey G8 Y dama por G7 Hake mate Es por esa razón Que después de caballo H6 Prak Abandona la partida Impresionante Ataque Que le metió Arjun Eri G8 Y la verdad La presión Que le hizo Que Prak Tuviera que gastar Mucho tiempo Y con ello Tuviera que venir El error De la partida Y por lo tanto Prak Tiene que abandonar En la jugada Número 18 La verdad Es que no recuerdo La última partida En que Prak Ha perdido Tan rápido Me gustaría saber Que les pareció La partida Y si les ha gustado El video No olviden Dame like Y si no Se han suscrito No olviden Suscribirse Para no perderte Ningún contenido Sin más Nos vemos En el próximo video Hasta luego